Música Buenos días para todos Bienvenidos a la sesión 11 del curso de lectoescritura del programa Vamos para la Universidad Vamos a mirar en que consiste la sesión de hoy Lo que vamos a trabajar es una introducción a algo que vamos a llamar modos del discurso Ahorita vamos a entender ese asunto en que consiste y para esto pues los objetivos de nuestra sesión de hoy es que podamos diferenciar esto que venimos diciendo modos del discurso, los diversos modos del discurso que podamos reconocer las características de las tipologías textuales correspondientes a los cuatro modos discursivos abordados en la sesión De pronto el concepto de tipología textual puede ser un poco más cercano a muchos de nosotros o muchos de ustedes que de pronto ya pueden haberlo trabajado El concepto de modos del discurso se parece pero vamos a mirar bien en que es en lo que consiste eso Para eso entonces en el primer momento pues vamos a presentar vamos a mirar algo que es un chiste después vamos a mirar un contenido pues en la parte del contenido vamos a profundizar conceptualmente en torno a eso de modos del discurso vamos a mirar eso en que consiste y vamos a ver algunos ejemplos de eso Posteriormente pues vamos a mirar cómo hacer para diferenciar un tipo de texto de otro que es una característica o una acción indispensable que yo tengo que hacer para entender un texto si yo no sé qué tipo de texto estoy leyendo pues es muy difícil que entienda aquello que me está diciendo vamos a leer algunos fragmentos a ver algún video vamos a hacer algunas preguntas y bueno vamos a a conversar un poquito en torno a eso y después pasaríamos a la parte de la actividad de profundización comencemos entonces con la activación de lo que ya sabemos para esta parte de la activación pues vamos a leer un chiste los chistes leídos casi siempre pierden algo de gracia ¿cierto? lo que nos interesa acá no es que nos riamos o todo esto pues usted puede parecerle charro puede que no pero vamos a mirarlo y vamos a mirar qué tiene que ver esto con lo de los modos del discurso entonces tenemos que hay una situación en la que hay un diálogo entre dos personas y un papá le dice a su hijo hijo si repruebas el examen de mañana olvídate de que soy tu padre y bueno entonces al otro día el papá le pregunta al hijo hijo ¿cómo te fue en el examen? el papá le dice ¿y tú quién eres? como les digo usted puede o no siéntanse en plena libertad de parecerle charro no hay ningún problema no es parte del curso que le parezca charro lo que sí es parte del curso es que tratemos de pensar qué tipo de texto es porque bueno uno está acostumbrado a escuchar chistes y a contar chistes pero bueno cuando uno cuenta un chiste ¿qué está haciendo? ¿qué tipo de texto está proponiendo ahí? lo primero que tenemos que pensar es esto miren casi siempre hemos pensado que cuando nos hablan de texto uno casi siempre piensa en algo escrito pero será que es solamente algo escrito o será que cuando contamos algo de manera de manera oral también podemos estar hablando de un texto bueno pues resulta que la palabra texto tiene algo que ver con un tejido y uno dice ¿qué tendrá que ver un texto pues con un tejido? ¿cómo así? pues miren que cuando la gente trabaja en confecciones cuando la gente hace ropa se habla de un gremio textil que tiene algo que ver algo parecido con la palabra texto ¿qué tiene entonces? ¿cuál es la relación? que si uno mira un texto al igual que un tejido es un entrelazamiento de elementos es una unión de elementos pensada para generar un efecto en un lector siempre que yo emito algún mensaje yo estoy intercalando unas ideas en este caso cuando emito un chiste estoy poniendo unos personajes estoy poniendo un tiempo una situación y a los personajes les ocurre algo en un principio hay una situación inicial y después al final terminan de otra manera un chiste por eso entendido así si exactamente como nos dicen nos dicen acá perfecto la institución agrícola es una red exactamente un texto lo voy a poner por acá es una red pero una red ¿de qué? ¿de hilos o de algo? no en este caso es una red de significados ahora bien como les contaba un chiste siempre es una historia lo que nos parece gracioso de un chiste son aquellas cosas que podemos suponer que podemos entender y que pronto en el chiste no nos la están diciendo de manera literal pónganse a pensar que en todo chiste usted se ríe de aquello que usted entendió pero que no está explícito en lo que le están diciendo en este caso ¿qué es lo implícito? pues que al hijo ¿cómo le fue en el examen? uno podría pensar que en el examen ¿cómo le fue? pues uno podría pensar que no le fue como muy bien ¿sí o no? eso lo suponemos a partir de lo que la historia nos da y también ya el hecho de que nos parezca o no nos parezca gracioso tendrá que ver con aquello que dice de nuestras propias vidas muchos de ustedes se podrán sentir identificados con este tipo de situación cuando uno está en el colegio es una situación que se presenta como muy a menudo ¿no? como decíamos entonces un chiste es un dicho o es una historieta muy breve que contiene un juego verbal o conceptual capaz de generar risa capaz de generar risa como les digo quiere decir que que puede resonar que puede tener algo que ver con el que lo escucha y de eso va a depender la risa de hecho lo chistoso de un chiste valga la redundancia lo gracioso no tiene mucho que ver con el que lo cuenta bueno también hay gente que es más hábil para contar la que otra pero tiene más que ver con el receptor con ese chiste que me dice a mí será que me dice algo de mi vida me dice algo de lo que yo haya vivido o de lo que he visto que han vivido mis amigos para que un chiste me genere risa yo tengo que tener algo que ver con él muchas veces se presenta ilustrado por un dibujo y algunas veces puede ser solamente el dibujo entonces teniendo eso en cuenta ¿a cuál de los siguientes modos del discurso corresponde el chiste? ¿será que el chiste es un texto descriptivo? ¿será que es un texto narrativo? ¿será que es argumentativo? ¿será que es expositivo? cada uno de estos cuatro elementos los vamos a mirar con más detalle en lo que viene de la sesión pero si tenemos en cuenta que por acá nos decían que es una historieta pues una historieta es algo que narra una historia que tiene unos personajes una secuencia un principio y un final una situación inicial y algo que le va pasando a los personajes en ese sentido tenemos que pensar que un chiste o por lo menos este chiste que leímos acá es un texto narrativo es raro pensarlo así pero en verdad cuando me cuentan un chiste lo que me están contando es una historia teniendo eso claro pues vamos a pasar a mirar que es esto de los modos discursivos vamos a mirar bueno no vamos a mirar si lo alcanzo como a no creo que no se alcanza como a ampliar pero bueno no ah bueno listo no pero de todas maneras acá lo podemos mirar con más detalle esto que vamos a mirar acá es un mapita de pronto no se ve con mucha claridad más adelante lo vamos a ver de manera más clara pero me interesa que pensemos esto lo primero es nos van a hablar por acá de modos del discurso entonces lo primero que tenemos que pensar es que es un discurso pues uno casi siempre si yo les preguntara y si tuvieran la posibilidad de contestarme que han escuchado ustedes decir por ahí que es un discurso pues en general uno cree que un discurso es aquello que dicen los presidentes los políticos las reinas de belleza casi siempre uno asocia la palabra discurso con algo que emite una persona en público pero una figura pública pero en realidad el discurso es algo más que eso el discurso es cualquier mensaje o lo vamos a entender en lo que estamos diciendo acá lo vamos a entender como cualquier mensaje emitido en donde en una situación de comunicación es decir aunque no le demos ese nombre pero eso que hacemos cotidianamente cuando hablamos con alguien lo que hacemos es emitir un discurso lo que pasa es que muchas veces no está grabado muchas veces no tiene el peso que tienen otros discursos digamos más públicos pero siempre que emitimos algo a nivel social estamos haciendo un discurso y por ende siempre que leemos un texto cualquier texto sea los que nos ponen en el colegio sea un comercial que vemos en un televisor sea cualquier tipo de texto que leamos un periódico lo vamos a considerar acá un discurso y entonces pues esos discursos que leemos cotidianamente pues son de varios tipos pensemos los modos como tipos o como clases una forma de entender esto es miren cuando uno cuando uno escucha música ustedes bien saben todos nosotros sabemos que en la música hay distintos géneros no es la misma cosa el reggaetón que la salsa o que el rap o que el rock o que la música clásica y cada uno de nosotros pues tiene predilección tiene preferencia por alguno de ellos pero en todo caso usted sabe usted es consciente cuando usted se sienta en un lugar y le pone en un vallenato usted sabe que ese vallenato es distinto a una canción de rock y usted puede gustarle uno más que el otro pero usted sabe que ambas cosas son música y que son de tipos distintos de modos distintos lo mismo pasa con los textos cualquier texto que leamos si bien es un discurso pues tiene un tipo o una clase distinta que aquí vamos a llamar modo entonces ¿qué modos vamos a ver? les vemos por acá que hay un modo descriptivo un modo narrativo un modo expositivo y un modo argumentativo cuando hablamos de los modos de discurso o el tipo descriptivo por decirlo así pues entonces tenemos en cuenta ahí una canción una poesía o un poema un texto periodístico o un texto publicitario si hablamos de textos de discursos narrativos pues vamos a encontrar ahí ¿qué? una biografía una crónica un reportaje una leyenda cuando hablamos de lo expositivo pues vamos a ver por ejemplo una reseña un informe académico una conferencia o un manual un manual como el que uno con el que uno obtiene cuando compra algún aparato y lo tiene que armar en ese tipo de manuales estamos hablando y en un texto argumentativo encontramos por ejemplo un ensayo un artículo periodístico un debate si ustedes notaron no sé si de pronto bueno posiblemente porque la imagen no se vea como en muy buena definición de pronto no pero miren que yo por aquí había mencionado texto periodístico en el descriptivo y por aquí en el argumentativo me dicen artículo periodístico entonces uno dirá ¿cómo así? entonces pertenece a las dos clases pero lo que tenemos que mirar es que si bien pueden salir en el mismo medio y eso lo vamos a entender un poco más adelante ahorita si bien un texto puede estar publicado en el mismo medio es decir en una revista no todo lo que yo vea en una revista va a ser o descriptivo o narrativo o expositivo o sea no solamente va a ser de una sola clase puede haber textos de distintos tipos en el mismo medio de publicación todo eso va a depender como vamos a mirar ahorita que esto es lo más importante de lo de hoy del propósito del autor del autor del texto ¿cierto? sobre eso voy a ahondar como les digo un poco más adelante pero quiero dejarlo por ahora claro dejar una base sentada y es que cuando cuando yo escribo un texto o cuando yo emito un texto en una conversación un discurso en una conversación cuando estoy hablando con un amigo cuando escribo un texto para mi profesor siempre tengo un propósito y ese propósito puede ser muy distinto de un discurso a otro y dependiendo de eso pues vamos a mirar de eso va a depender el modo del discurso pero ahorita lo vamos a mirar con más detalle si por ahora vamos muy rápido no nos asustemos lo primero entonces que vamos a hacer para entender esto es pensar una pregunta pensemos entonces que diferencias hay entre una carta una receta un cuento un manual de instrucciones y un artículo científico entonces para eso yo les voy a dar unos 3-4 minuticos ustedes nos van a enviar por vía chat las respuestas acerca de esto cuáles son las diferencias entre estos tipos de texto que vemos acá teniendo en cuenta tratando de pensarlo desde esto que les había comentado acá desde el propósito del autor es decir cuál es el propósito de una persona cuando escribe una carta o cuando escribe una receta un cuento un manual de instrucciones o un artículo científico bueno ya por aquí nos van haciendo llegar respuestas nos comentan de la institución educativa Nori que la diferencia tiene que ver con el objetivo que persigue cada una si es exactamente eso ahora bien tratemos de precisar cuál es el objetivo que persigue cada una de estas o de estos tipos de texto la forma si claro la forma también puede ser distinta aunque en algunos casos la forma puede ser similar pero el propósito es lo que o el objetivo como ustedes mismos lo decían es lo que hace la diferencia si ya por aquí nos hacen llegar entonces como bueno nos hacen llegar de la institución agrícola algunas algunas cosas precisas como acerca de esto y coincido completamente nos dicen por ejemplo bueno una carta expone en general uno podría pensar que sí una carta digamos en nuestro contexto actual cuando uno le mandan una carta casi siempre le mandan una carta es de una entidad ya es extraño que entre personas normalmente nos enviemos cartas cuando uno le llega una carta por ejemplo del banco lo que le están haciendo es exponerle una situación pero antiguamente cuando las personas enviaban cartas cuando todavía no existía digamos el correo electrónico o la o el internet digamos la posibilidad de escribirnos por el celular constantemente lo que uno hacía era contarle al otro que le estaba pasando nos dicen por acá el el artículo científico informa sí exactamente un artículo científico informa divulgado el resultado de una investigación exactamente informa sobre un hecho investigado nos cuentan por acá de la institución damasco nos dicen un manual de instrucciones expone claro miren un manual de instrucciones no está para contarnos una historia un manual de instrucciones está para explicarnos para exponernos como es que tenemos que hacer algo paso a paso entonces vemos que no es lo mismo incluso si todos estos son textos la diferencia del propósito hace una diferencia muy importante es una diferencia radical en el tipo de texto que estamos mirando tenemos entonces que una carta como decíamos si puede o narrar o exponer algo una receta explica algo nos explica cómo hacer algo a la par que un manual de instrucciones en ese sentido se parecen una receta y un manual de instrucciones un cuento nos narra una historia y un artículo científico nos explica que que se encontró en una investigación que alguien hizo vamos a mirar por acá de la institución educativa 20 de julio del bagre nos cuentan que los estudiantes coinciden en que la diferencia está en la estructura formal y luego en su contenido vamos a mirar por acá cada texto tiene un esquema diferente sí exactamente pero muchas veces uno se deja guiar solamente por la forma y lo que habría que pensar acá es que lo más importante es el propósito es decir para qué fue escrito la persona que lo escribió qué tenía en mente cuál era su intención vamos a ponerlo por acá cuando escribió un texto ah bueno sí el cuento entretiene claro el propósito esencial de un cuento es narrar una historia en algunos casos esa historia es entretenida en algunos casos puede lo que pasa es que el hecho de que entretenga o no tiene más que ver es con el receptor es decir hay cuentos que a mí pueden parecerme entretenidos pero que a otra persona no pero ambos lectores vamos a saber que nos están contando una historia eso es lo esencial que nos narren una historia bueno sí veo que en todos las respuestas que nos hacen llegar está muy claro todos coincidimos sí exactamente lo que nos hacen llegar acá a la 20 de julio vamos a pasar entonces ya que coincidimos como en esto vamos a pasar al siguiente ejercicio miren vamos a leer unos textos yo los voy a ir leyendo y aparecen acá la idea es que tratemos de ir pensando cuál es el propósito de la persona que escribió este texto vamos a mirar en el texto 1 pues pensemos en esto que recuerdo tenemos que tener en mente cuál es la intención o el propósito del autor yo puedo volverme cantaletoso con eso pero prefiero que la cantaleta es una manera eficaz de que recordemos algo por ejemplo miren cómo reproducir el sonido de un Stradivarius según unos científicos suizos con la ayuda de unos hongos los viol bueno los violines funcionan de la siguiente manera cuando el arco frota las cuerdas el sonido se transmite a través del puente al cuerpo del instrumento a la caja de resonancia se dice que los violines Stradivarius del siglo XVIII son los que suenan mejor según el patólogo francés Francis Schwarz aplicar dos hongos arborícolas Fisis porinus vitreus y Xilaria longipes a un violín de menor calidad podría ayudar a que éste suene como uno de aquellos preciados instrumentos cuando dicen aquellos preciados instrumentos nos hablan de quién o de qué de los Stradivarius de los violines que nos mencionaron anteriormente recuerden muchachos que es muy importante que uno no vaya leyendo simplemente así por leer y por pasar los ojos sino haciéndole preguntas al texto así se ayuda a uno mismo a concentrarse los hongos los que nos mencionaron anteriormente reducen las paredes celulares de la madera de pícea la única que se emplea para fabricar la tapa superior del violín y de arce de manera que el sonido tiene más espacio para reverberar una mayor ligereza se traduce en tonos más intensos y en mayor sonoridad pero los hongos no afectan únicamente al volumen sino que también duplican la función amortiguadora de la madera eliminando los sonidos demasiado agudos e irritantes Swartz asegura que además pueden mejorar otros instrumentos como el salterio y la guitarra y esto nos lo dice Johanna Rizzo bueno nos hacen llegar ya por acá algunos de los comentarios de la institución agrícola es un texto expositivo y como podemos saber que es un texto expositivo pues lo podríamos saber como mencionamos a partir del propósito de este texto y cuál será el propósito de este texto no es contarnos una historia o no es convencernos de una opinión el propósito en este caso exactamente es explicar y en este caso explicar qué cómo funcionan o qué efecto tienen estos hongos sobre el violín del cual nos están hablando ah bueno nos mencionan por acá algo bien interesante miremos nos dicen por acá la institución agrícola en su primera parte expone y finaliza argumentando una posición del autor sí puede ser porque en los textos o en los discursos uno puede ver que en algunas partes el autor narró pero en otras partes expuso algo o describió algo sí o sea primero tenemos que entender cuáles son los tipos y cuando entendamos eso pues ya después podremos saber como nos dicen bien de la agrícola que algunas veces esos tipos se mezclan es así lo mismo que en la música uno puede escuchar canciones de salsa que por ahí tienen algo de rap ¿por qué no? o puede escuchar sí mezclas fusiones musicales que uno los escuche y uno no sabe muy bien si eso es de un tipo de un género musical o del otro lo mismo pasa con los con los discursos pero claramente sí tenemos que entender primero en este caso la intención principal del autor tiene que ver con explicarnos cómo funciona algo vamos a mirar por acá vamos a ver más ah bueno sí de hecho nos dicen también por acá nos dice Gloria Azucena no aunque su eneatipo expositivo se hace una descripción sí miren lo que veníamos diciendo es imposible encontrar un tipo de texto que este que sea puro por decirlo de algún modo que solamente tenga un un propósito lo que tenemos que pensar es esto cuál es el propósito global porque en este caso como nos mencionan acá y claro hacen una descripción pero la intención aquí no solamente es describirnos algo es a través de esa descripción explicarnos cómo funciona algo entonces claro coincido en que hay descripción hay que mirar es la función de esa descripción ahí nos están haciendo llegar algunos comentarios si yo diría que que en definitivo es un texto que es expositivo pero hay que tener en cuenta eso anterior que nos mencionaban si bien es expositivo en algunas partes no describen algo eso no hay que dejarlo por ahí afuera efectivamente hay descripción pero creo que la intención del autor el propósito sí es explicar algo por eso sería un texto expositivo bueno mientras nos hacen llegar los comentarios si de pronto esto ya quedó más o menos claro pues voy a pasar al siguiente ejercicio para que miremos y voy teniendo en cuenta pues los comentarios que nos vayan llegando miren este este segundo texto entre comillas nos dice en el título el matrimonio debe ser entre uno y una entonces nos dicen el procurador general de la nación Alejandro Ordóñez dijo que no se abren comillas se debe diferenciar el acto solemne cierran comillas el cual ordena la corte constitucional para formalizar la unión de parejas homosexuales y el concepto de matrimonio que debe ser entre un hombre y una mujer sigamos por acá el funcionario aseguró cual funcionario recuerden muchachos que no hay que tragar entero cual es el funcionario que nos mencionaban por acá no se nos puede perder el procurador general de la nación Alejandro Ordóñez entonces el procurador por decirlo así aseguró que el matrimonio debe entenderse en la unión de uno y una como lo expresa como lo expresa perdón el artículo 42 de la constitución política además aclaró que otra cosa es la solemnidad respecto a la unión de parejas del mismo sexo y continúo por acá no existen fundamentos legales ni constitucionales para tales efectos de haber esta clase de matrimonios se sustituye a la constitución agregó pensemos entonces cuál es el propósito de la persona que escribió este texto que acabamos de leer bueno nos dicen por acá de la institución agrícola que es un texto argumentativo puesto que se remite a la constitución política el cual es un argumento miren aquí hay una cosa bien interesante que tener en cuenta pues esto que vemos está tomado el colombiano es una noticia pero entonces uno aquí puede distinguir dos propósitos muchachos que eso hay que tenerlo en cuenta porque aquí lo que vemos básicamente son dos textos en uno entonces les voy a preguntar dos cosas distintas lo primero cuál es el propósito del periodista que escribe el artículo que es distinto al propósito del procurador cuando dio las declaraciones que dio entonces miren que no es lo mismo porque el periodista nos está informando acerca de algo que dijo un personaje público miren que el periodista no nos está diciendo si él está de acuerdo o en desacuerdo con lo que el procurador dijo el periodista simplemente nos está diciendo vea yo les voy a informar que el procurador dijo esto punto y las palabras del procurador fueron tales punto entonces el periodista nos informa ahora bien qué es lo que hace el procurador el procurador lo que hace sí es argumentar y ahí sí les doy toda la razón en lo que nos dicen por el chat pero entonces tenemos que tener en cuenta que cuando el procurador argumenta tiene una opinión y para eso tiene unos argumentos que respaldan su opinión exactamente entonces nos dicen acá de la institución Anori bueno hay varias que he leído que creo que coincidimos más o menos como es lo mismo nos dicen que la postura del texto es informar la posición del procurador frente al matrimonio entre personas del mismo sexo claro entonces recuerden que dentro del mismo texto mirenlo acá puede haber distintos discursos una cosa es el discurso del periodista que nos informa y otra cosa es el discurso del procurador que intenta argumentar una opinión con unos argumentos espero que entonces ese punto quede claro vamos a pasar entonces al siguiente texto voy a bajar por acá el chat a ver que más nos han comentado si nos preguntan por acá entonces lo que define el tipo de texto es el propósito si exactamente miren bueno frente a eso hay distintas teorías algunas teorías indican que es dependiendo de la forma pero digamos las teorías más recientes a lo que apuntan es que lo que define el tipo de texto es el propósito efectivamente el propósito que tenga el autor cuando intenta emitir un discurso y vemos que dentro del mismo texto puede haber incluso varios discursos como mencionábamos vamos a repetir un poco una cosa es el discurso del periodista y otra cosa es el discurso del procurador bueno sigamos entonces para que nos pueda rendir pasemos entonces al texto 3 el texto 3 es un fragmento de un cuento que se llama Una rosa para Emilia de William Faulkner este es el autor entonces vamos a leerlo la casa era una construcción cuadrada pesada que había sido blanca en otro tiempo decorada con cúpulas volutas espirales y balcones en el pesado estilo del siglo XVII asentada en la calle principal de la ciudad en los tiempos en que se construyó se había visto invadida más tarde por garajes y fábricas de algodón que habían llegado incluso a borrar el recuerdo de los ilustres nombres del vecindario a seguir por acá tan solo había quedado la casa de la señorita Emilia levantando su permanente y coqueta decadencia sobre los vagones de algodón y bombas de gasolina ofendiendo la vista entre las demás cosas que también la ofendían y ahora la señorita Emilia había ido a reunirse con los representantes de aquellos ilustres hombres que descansaban en el sombreado cementerio entre las alineadas y anónimas tumbas de los soldados de la unión que habían caído en la batalla de Jefferson si yo creo que en este si claro aquí de pronto es mucho más claro aquí cuál es el propósito narrar claro nos mencionan acá aunque se hace también la descripción coincido completamente porque eso es muy importante tenerlo en cuenta el llamado la descripción que nos hace Gloria Azucena es imposible es imposible que yo narré algo sin describir algo describir consiste en decir cómo es algo en el aquí y en el ahora yo puedo decir por ejemplo que este que este tarro que yo tengo acá bueno si yo lo fuera a describir podría decir tiene una forma cilíndrica es transparente contiene agua tiene una tapa azul podría decir su medida todo eso que estoy haciendo es una descripción siempre que yo narro algo necesito describir pero el propósito esencial es narrar si exactamente la descripción va implícita dentro de la narración y no solamente dentro de la narración sino dentro de otros tipos de texto también por ejemplo si yo quiero volviendo por ejemplo el texto que nos decía el periodista acerca de lo que dijo el procurador si el procurador quiere argumentar su postura acerca del matrimonio entre parejas del mismo sexo pues él tendría por ejemplo que definir o que describir qué es una pareja del mismo sexo en qué consiste eso o en qué consiste la constitución o en qué consiste matrimonio cuando él nos dice eso nos describe nos describe un concepto bueno podríamos también decir que nos explica un concepto lo que quiero decir con todo eso es que en los tipos de texto siempre hay siempre hay mezclas de varios tipos pero tiene que tenemos que tener presente no se nos puede olvidar que siempre hay un propósito principal que en este caso como decíamos es narrar y para este texto 4 pues vamos a ver un video en este video además de mirar el contenido no quiero que se dejen llevar solamente por el contenido sino que tratemos lo mismo de pensar cuál es el propósito de la persona que está emitiendo este mensaje muy buenas a todos eso va a ser el mismo pero esto sin la necesidad de tener sencilla y más rápida para tener whatsapp en estos dispositivos así que bueno yo no me enrollo más y vamos a empezar entonces vamos a ir al link que vamos a tener abajo en la descripción y nos va a llevar a una página como esta como veis vas a tener un código que lo vais a tener que escanear desde vuestro móvil de momento esta página solo funciona con el navegador google chrome así que os recomiendo que la abráis con este una vez que como he dicho ya tengamos esa página abierta vamos a ir a nuestro móvil vamos a abrir whatsapp y en ajuste vamos a darle a whatsapp web si no encontráis esa opción pues nada simplemente tendríamos que actualizar el whatsapp desde la web a la última versión así que una vez que hayamos encontrado ya el modo de whatsapp web en nuestro móvil vale la opción pues nos va a salir la cámara simplemente tendríamos que pasar la cámara por encima del código que tenemos en nuestro ordenador y automáticamente es un proceso muy rápido pues nuestro móvil pues ya vuelve a los mensajes y en nuestro ordenador pues ya empieza a cargar lo que sería la versión web de whatsapp así que ya sería totalmente esto automático ya no tendríamos que hacer nada ya tendríamos nuestro móvil pues coordinado con nuestro ordenador y ya podremos mandar desde nuestro ordenador mensajes y recibirlos ahí mismo podemos mandar fotos mensajes y estará todo sincronizado en nuestro móvil con nuestro ordenador así que los mensajes que recibamos en un sitio también los vamos a recibir en el otro y la verdad es que chicos esto no sería más simplemente como veis es el mismo whatsapp que tenemos en nuestro móvil pero en nuestro ordenador con lo cual lo hace un método más cómodo probablemente de usar si estamos en una oficina o en cualquier otro sitio y además este proceso también se puede hacer en la tablet y además sería muy sencillo simplemente en nuestra tablet iremos a whatsapp web a la versión que vais a tener abajo en el link y con nuestro móvil pues lo escanaríamos el código y ya tendríamos whatsapp en nuestra tablet así de fácil así que bueno chicos bueno entonces que cual es el propósito de este video que acabamos de ver recuerden no se deben llevar por el si o sea de pronto les haya servido el dato de como usar whatsapp en el computador pero lo que nos interesa aquí no es eso lo que nos interesa aquí es cual es el propósito entonces que tiene en mente esta persona que hace el video cuando nos cuenta eso que nos bueno cuando nos cuenta no cuando nos dice eso que nos está diciendo él nos está intentando convencer de algo no yo creo que no nos está intentando convencer de nada ni nos está intentando contar una historia por ejemplo entonces que es lo que si está intentando hacer cual es su propósito entonces sabemos que si el propósito es explicar enseñar algo instruir acerca de algo entonces no es un texto narrativo ni argumentativo es un texto expositivo este sí este sí yo creo que también estaba fácil de diferenciar vemos entonces que a lo que tenemos que estar atentos siempre muchachos cuando leemos un texto es intentar pensar cuál es el propósito exactamente también explicación por acá explicar o informar siempre tenemos que estar atentos cuando leemos un texto a preguntarnos siempre eso miren puede ser que dentro de algún tiempo usted se le haya olvidado muchas de las cosas que estamos diciendo aquí en estas clases y está bien no hay ningún problema lo que yo sí quisiera que no se le olvide nunca si entre 4 o 5 años piensa B que es lo que nos decía ese muchacho allá por la cámara si se les puede olvidar muchas cosas no hay problema pero que no se les olvide siempre aquí en adelante que lean un texto traten de pensar cuál es el propósito de la persona que les está escribiendo ese texto o que les está emitiendo ese mensaje porque veíamos que el último es un video una persona que nos está hablando y cuál es el propósito de eso entonces ojalá eso no se les no se les olvide que esa pregunta siempre la tengan pendientes cuando cuando vean un texto cuando lo lean cuando escuchen un discurso yo creo que este quedó bastante claro entonces cuál es el modo discursivo al que pertenece cada texto pues veíamos entonces vamos a yo creo que ya vamos a recapitular para que lo podamos tener concreto y aclararlo nombrarlo de acuerdo con los modos textuales este primer texto el de los violines y el de los hongos como decimos entonces ¿qué tipo de texto es? expositivo y el texto y el texto en el que nos contaban acerca nos hablaban acerca de las opiniones del procurador en ese sentido también es expositivo bueno aquí recordemos que habría que diferenciar dos una cosa es el texto del periodista el que está emitiendo el que estamos leyendo y otra cosa es el discurso del procurador que sí es un discurso argumentativo ahora el fragmento del cuento que leímos pues ¿qué modo discursivo tiene? un modo narrativo y el video que veíamos de Whatsapp pues ¿qué modo tiene? expositivo espero que eso nos haya quedado lo suficientemente claro ahora bien podríamos ir pensando ¿cuál es la idea principal de cada uno de los textos? en el primer texto en el que nos comentaban del violín la idea principal es que existen unos hongos que tienen un efecto positivo sobre los violines y mejoran su calidad eso podría ser la idea principal en el segundo texto en el que nos comentaban las opiniones del procurador ¿cuál es la idea principal? que el procurador opina que el matrimonio entre personas del mismo sexo vamos a detallarlo de nuevo para utilizar las mismas palabras del procurador ¿cuál es la idea central? que el procurador opina que el concepto del matrimonio es entre un hombre y una mujer ese es el propósito esa es la idea central lo que tenemos que entender de ese texto de este tercer texto en el que nos contaban un cuento ¿cuál sería la idea central? el cambio que hubo en la casa que nos estaban describiendo en un principio la casa cambió y nos decían por acá que tan solo había quedado la casa de la señorita Emilia no solamente cambió la casa sino el entorno es decir que aquello que era muy bello antes pasó a deteriorarse y cayó en decadencia y en el texto 4 ¿cuál sería la idea central? que podemos utilizar Whatsapp en el computador y nos van explicando cómo hacerlo ¿cuáles son las características de cada uno de los textos? ya lo hemos venido comentando a medida que lo fuimos explorando ahora bien acabamos de mirar unas preguntas ¿cierto? lo primero que lo que nos interesa que hagamos acá es determinar qué tipo de preguntas son las que se acaban de plantear cuando nos dicen cuál es el modo discursivo al cual pertenece cada texto nos están haciendo una pregunta de tipo inferencial recuerden que cuando nos hacen una pregunta de tipo inferencial es porque nos piden que extraigamos una información que no está ahí en el texto sino que la tenemos que entender que la tenemos que analizar y desglosar con nuestro propio conocimiento cuando nos dicen cuál es la idea principal de cada uno de los textos nos están haciendo una pregunta de tipo literal ¿cuáles son las características de cada uno de los textos? también nos están haciendo una pregunta que puede tener algo inferencial pero que tiene algo más de literal también y es bueno puntualmente en que se diferencia cada uno de los textos que vimos y esa información la podemos encontrar en el mismo texto vamos a pasar por acá las otras preguntas que nos dicen sobre todo tratemos de pensar qué tipo de pregunta es qué efecto produce la aplicación de los hongos arborícolas en los violines más allá de que la respondamos lo que nos interesa aquí en este ejercicio es qué tipo de pregunta es esta ustedes que nos dirían por acá a través del chat acerca de esa pregunta y acerca de esta segunda ¿qué argumento utiliza el procurador general de la nación para afirmar que el matrimonio debe ser entre parejas heterosexuales? ¿qué tipo de preguntas son esas dos? la pregunta número uno es literal efectivamente ¿y por qué es literal? porque esa información la podemos encontrar directamente en el texto mientras nos van contestando yo voy a poner por acá como el pastel para que recordemos que qué tipos de preguntas hay esto ya lo hemos visto varias veces pero es es necesario que lo retomemos hay preguntas literales hay preguntas inferenciales y hay preguntas críticas también se llaman analógicas entonces ¿cuál es la característica principal de una pregunta literal? pues que la respuesta está en el mismo texto por eso la primera pregunta efectivamente es literal la respuesta la podemos encontrar en el mismo texto y la segunda también ¿qué argumento utiliza el procurador general de la nación para afirmar que el matrimonio debe ser entre parejas heterosexuales? pues claro ahí mismo explícitamente en el texto nos están diciendo esa información esas son preguntas de tipo literal ahora bien ¿cuál es la causa por la cual se ofendía la vista de la señorita Emilia? miren que para entender eso nos están hablando del texto 3 del texto narrativo miren que eso bueno ya no no nos lo decían de manera literal específicamente ya no estaba ahí ya había que hurgar un poco en el texto había que sacar algunas conclusiones para poderlo entender o sea que esta tercera pregunta sería de tipo ¿qué? exactamente inferencial exactamente inferencial ¿y qué intención comunicativa tiene el autor del video instalar Whatsapp en PC? miren muchachos que no es una información que esté ahí de manera literal este muchacho que nos hablaba de eso nos decía muchachos hola mi intención comunicativa es tal cosa bueno el hola como más español él diría con mi intención comunicativa pero él no nos lo decía de manera literal el nos digamos el video nos llevaba a tratar de extraer esa información por aparte o sea que también estamos hablando de una pregunta de tipo inferencial espero que está ahí vayamos claros ahora bien pasemos a estas preguntas entonces ¿qué tipos de lecturas textuales audiovisuales realizan o realizamos nosotros con mayor frecuencia? esto es algo para que ustedes se los puedan ir preguntando ¿y a qué género discursivo pertenecen? pero miren que a la vez de que se vayan respondiendo estas preguntas podemos pensar que esto que nos están preguntando acá ya no lo podemos encontrar ni de manera literal ni de manera inferencial en los textos que leímos ya es algo que nos obliga a pensar nosotros mismos cuál es nuestra postura frente a algo cuando yo pienso cuál es mi postura cuál es mi opinión acerca de eso que yo estoy leyendo cuando una pregunta me lleva hacia eso entonces estoy pensando en una pregunta de tipo crítico exactamente o analógico también se le conoce ¿por qué es crítico o analógico? porque ya no se trata solamente de aquello que me está diciendo el texto ni de qué puedo entender entre líneas sino de qué opino yo acerca de eso estoy de acuerdo en desacuerdo hay algo de eso que me dice algo de mi vida o no ese tipo de preguntas ya son de carácter crítico o analógico ¿y a qué género discursivo pertenecen esos tipos de lectura que ustedes con frecuencia hacen? bueno nos dicen por acá de la institución 20 de julio que con mayor frecuencia leemos cuentos si es de hecho yo creo que la mayoría de personas es lo que más leemos con frecuencia aunque yo creería que por ejemplo lo que uno lee ya ahora con lo de las redes sociales y todo eso es es casi siempre el contenido que vemos en internet que puede ser de muchos tipos en muchos casos es argumentativo cuando vemos la opinión de alguien acerca de algo o puede ser también informativo pero si no me alegra bastante que lean cuentos con frecuencia eso nutre mucho el espíritu muchas gracias no 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 Gracias.